Luego se accede en correo externo, Gmail Uninorte. Aparecerán diferentes opciones de destinatarios y debes elegir alguno de estos dependiendo de a quienes les quieres enviar el mensaje. En este caso yo le enviaré un mensaje a todos los usuarios del curso. Ubicas la sección de asunto y escribes allí el título del mensaje. Se procede a escribir el contenido del mensaje. Este mensaje será enviado con copia al correo electrónico de quien lo recibe. De ser necesario se puede colocar un archivo haciendo clic en Adjuntar un archivo. Luego se hace clic en Enviar. Luego aparece un mensaje de confirmación del envío del mensaje.